¿Quieres tomar aguita de coco? Yo quiero tomar aguita de coco Yo soy de sed Señoras y señores La noche es mía En su bloque cultural Me hacen presentar a este DJI Que ha hecho un mix muy bueno Y se llama Aguita de coco ¿Quieres tomar aguita de coco? Estoy de sed Olvídese del Harlem Shake Del baile del caballo Porque el nuevo hit que romperá Todas las listas del Billboard Viene del Oriente Perúano Yo quiero tomar aguita de coco Estoy de sed En una mezcla de música disco Cumbiambera y sabor charapa Si, porque desde tocache DJI JB La charapa con el poto de chicha En la cabeza Y el suri rosa Interpreta El aguita de coco ¡Huh! Yo quiero tomarios ¡Ho! ¿Ho! Yo quiero tomar... ¡Tontería estas hablando, Choll! ¡No sea así! Mira tu boca Era súper divertido, súper lindo Lo máximo, además imagínate con esta combinación de música Disco, tecno, con música por la selva Imagínate, ya es lo máximo La profunda letra habla de la imperiosa necesidad de la charapa Con el poto de chicha en la cabeza Debe ver agüita de coco Evidentemente utilizando el doble sentido Pues agüita de coco significa otra cosa que aún a estas horas de la noche No le podemos contar qué es Pero si tiene a su esposo al lado, pregúntele Porque él lo sabe mejor que nadie Me encantaría conocerme y felicitarme, de verdad, personalmente Y que si no más adelante Con el poquito la música no tiene Concería Yo quiero tomar agüita de coco Estoy de El otro integrante de este hit es un coqueto hombre del oriente peruano con un sugestivo vivirín rosado Que baila Le dice Mentecata la charapa Y la exhorta A que mejor se tome un caldo de inguí Es una sopa de plátanos verdes Esos bellacos que son enormes Como ven, el suri rosa También juega con el doble sentido Yo quiero tomar agüita de coco Estoy de sed Mentecata, vaya a tomar agüita de inguí Sinceramente tiene el toque moderno y me encanta porque sale la señora O sea, como que parte del patrimonio peruano, ¿no? El agüita de coco está camino a llegar a las 200 mil visitas en YouTube Un exitazo que crece como el espuma Un pegajoso tema como el clima charapa Una poderosa mezcla de disco cumbia y sabor del oriente Que ha motivado a que las mujeres de la selva se inquieten Y quieran cantar y bailar el agüita de coco Yo también quiero tomar agüita de coco Un poquito de agua de coco Yo también quiero tomar agüita de coco Coco, coco, coco Dale, Diosete Ya se le antojó el agüita de coco O el caldo de inguí No sabe qué significa mentecata Mentecata, vaya a tomar caldo de inguí No se complique, solo cierre los ojos y entréguese Al nuevo éxito que es peruano Vaya a comprar su CD del agüita de coco Y báilenlo hasta el amanecer ¡Tontería estás hablando, Chol! No seas así ¡Mira tu boca! ¡Coca, coca, 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 coca! ¡Mira tu boca! ¿Quieres tomar agüita de coco? ¿Quieres tomar agüita de coco? Es un genio, es un genio ese tipo ¿Quieres tomar agüita de coco? ¿Quieres tomar agüita de coco? ¿Quieres, tú quieres tomar agüita de coco? ¡Quieres, tú quieres tomar agüita de coco! ¡Quieres tomar agüita de coco! ¡Quieres tomar agüita de coco! ¡Quieres tomar agüita de coco! no 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 por favor por favor eso eso las clases de baile por favor va vas arriba cesar a win de coto e e e Era un tema de oportunidad del club Era un tema de oportunidad Y a Vol No hay nada más lindo No hay nada más lindo que encontrar Marica Vieja Todo bien Eso, ahí va Coco, que lindo Que homenaje a Canevaro Eso, ahí está Que te mire tu mujer y tu hija Ahí está No hay nada más Si este pata hubiera nacido en Estados Unidos Ya sería millonario Por menos hacen plata Es como decir, si Michael Jackson hubiera nacido en el Perú Sería Guajaja Ya volvemos Esto es la noche Gracias 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 Gracias.